Presentamos Entrevista de esta prórroga que algunos dicen será inminente. Bienvenido, buenos días. Fernando, buenos días. Un gusto saludarle y un saludo cordial a la enorme teleaudiencia de este importante medio de comunicación Cuencán. Bienvenido. Bueno, refiriendo a su pregunta, mire, Fernando, efectivamente, hace unos días el consorcio Estén, los representantes del consorcio Estén presentaron una solicitud de ampliación de plazo por 41 días. El señor alcalde como primera autoridad y de acuerdo a los términos contractuales negó esa solicitud y consecuentemente el contratista presentó un proceso de controversia, que es una situación que está contemplada totalmente dentro de los contratos y dentro de la normativa legal pertinente. Ese proceso de controversia se inició con su debido cumplimiento el 13 de septiembre luego se acordó una nueva reunión el 5 de octubre se reunieron el 5 de octubre, se ha pactado una nueva reunión ahora porque no es una situación que se define así rápidamente una situación de controversia justamente abarca un debido proceso como en que contemple el análisis de todos y absolutamente todas las contingencias o consecuencias de las medidas cautelares que ocasionaron justamente la paralización de obras en un determinado sector ventajosamente, es en el extremo final. Ahora, y esa paralización está siendo analizada con todas las situaciones y no sé, entre hoy y antes del cumplimiento del plazo que es el día sábado 13 se tendrá determinado, pero lo que sí quiero anticiparle a la ciudadanía no sería prevaricarse, no sería un estimativo como técnico, como coordinador de gestión institucional que desempeño que los 41 días no serán bajo ningún punto de vista serán muy pocos días más Es decir, no serán los 41 días pero dado el proceso de controversia ¿habrá esta extensión del plazo? Habrá una extensión de plazo prácticamente y eso quiero ser claro mire, este momento el tramo que va a tener dificultades son los últimos 70 metros es decir, en este momento tenemos ya instalada vía férrea en el 99.7% es el punto 3% que incide, es el 70 En el sector de Michichí, ¿no? El sector final, el sector de Michichí justamente, el sector llamado justo la llegada al puente Fabián Alarcón en el sector donde se intersecta la Avenida España con la Avenida de las Américas Es solamente este sector ¿Qué pasa, por ejemplo, con el patio taller que se decía también que no estaba dentro del cronograma y que no iba a ser concluido hasta el 13? El patio taller va a ser concluido estamos prácticamente en los ajustes finales en la situación de colocación de pasamanos de situaciones de acabados teniendo en cuenta que el patio taller prácticamente es el corazón es el cerebro del proyecto yo sí quiero también aprovechar para aclarar la ventaja es que como es de conocimiento público el cronograma integral el cronograma maestro del proyecto contempla luego determinadas las obras que son objeto del contrato con ASTENE que correspondían a las obras que debía ejecutar el Consorcio Español CCRC con los cuales se recibió el contrato contempla este cronograma maestro justamente dos meses de acciones de interconexión a cargo del otro consorcio cita que aparte del material rodante tiene que entregar todos los materiales no es que estamos en este momento tratando de justificar absolutamente nada el cronograma maestro vigente desde el inicio del proyecto también contempla esta situación y yo quiero puntualizar que en ningún momento el cronograma maestro va a haberse afectado porque las labores que tiene que cumplir cita y las labores que tiene que cumplir incluso Metro Tenerife empresa que ya está contratada para la preoperación y los tres primeros años de asesoramiento en la operación van a seguir normalmente de tal manera que no se altere el cronograma maestro ahora ingeniero el tema es que el propio alcalde de la ciudad por varias ocasiones ha venido anunciando la culminación de los trabajos usted recordará que incluso hace un año se decía que en marzo del año anterior se iba a terminar y a los trabajos y han venido una serie de postergaciones por las situaciones que conocemos Si me disculpa Fernando solo haciéndome referencia a la serie de postergaciones yo quiero puntualizar no 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 aquí porque prácticamente se ha satanizado el sistema en los 300 días es la primera postergación que tendría este contrato el contrato se firmó hace aproximadamente 295 días y no es lo que ha ocurrido con los contratos anteriores es la primera vez y en un contrato de estos de un plazo corto un proyecto de 48 millones de dólares en 300 días es decir si es que se prolonga un tramo muy concreto unos pocos días no es la situación además aquí nadie nadie nos bajamos de la camioneta ni nos lavamos las manos pero le digo no hay por qué satanizar una situación en una obra tan compleja que tengamos unos pocos días y un tramo puntual eso es razonable el argumento su ingeniero es muy razonable muy interesante el tema es la credibilidad del alcalde la gente no entiende si usted le explica a la gente le dice si no importa son 2, 3, 5 días una semana más que duran los trabajos pero de por medio está el tema político y aquí hay un ingrediente político muy fuerte ¿cuánto puede afectar esta postergación a las aspiraciones por ejemplo del señor alcalde de una eventual reelección? mire aquí yo creo que tal como lo ha entendido usted perfectamente Fernando es totalmente razonable el señor alcalde no es el constructor el señor alcalde ha garantizado que vamos a estar insistentemente insistiendo velando por el cumplimiento del plazo lo hemos hecho prueba de ello es que hemos tenido hitos intermedios en esta oportunidad igual se van a seguir ya salieron en las noches anteriores a pruebas de semaforización lo vamos a hacer durante esta semana es decir prácticamente la credibilidad del alcalde no está en juego ¿por qué? porque los 300 días hemos exigido no es el director de la empresa constructora el alcalde él ha estado dirigiendo liderando incluso por su propia condición de ingeniero civil lo ha estado prácticamente estos últimos dos meses ha estado dos o tres veces a la semana justamente en los sitios críticos que es el sector de Michig y el patio tallero eso nos ha permitido discúlpenme incluso ejercer mucho más presión sobre el contratista y garantizar un cumplimiento de un plazo que lamentablemente no quiero justificar nunca he sido partidario de situaciones como esas muchas veces ha obedecido a la falta de diseños de construcción definidos desde el inicio y nos ha obligado a ciertas demoras y además incluso consciencialmente hasta el clima nos ha sido contradictorio en estos últimos días lo que no nos ha permitido por ejemplo para asfaltar las vías del último tramo de Michig ¿se puede hacer recibir parcialmente la obra del tranvía es decir en este momento se recibe lo que ya está culminado y luego la otra parte ya la obra en su 100% o no? efectivamente se pueden hacer recepciones provisionales parciales y en ese sentido como le dije vamos a seguir haciendo ¿para qué? para que las laboras que tenga que cumplir cita que es el otro contratista para las labores que deba cumplir Metro Tenerife que también es el contratista para la preoperación y el asoramiento de los tres primeros años de operación no interfiera absolutamente en nada su cronograma propuesto y nos garantice que a finales de año estemos con la obra lista para hacer las pruebas en blanco las marcha en vacío y la operación comercial en los primeros días de marzo exactamente como está previsto en el cronograma maestro Ingeniero ¿durante este proceso se han aplicado multas a los contratistas? Mire se han aplicado determinadas multas por algunas situaciones sobre todo de incumplimientos en la cuestión ambiental son multas que se han establecido en el contrato en cuanto a lo que tiene que ver ya el cumplimiento de plazos eso se tiene que ver únicamente después de cumplir el plazo y después de haber definido la situación de controversia que está planteada y que está en pleno proceso en pleno cumplimiento debido proceso Gracias ingeniero el ingeniero Santiago López coordinador de gestión institucional del municipio de Cuenca por habernos acompañado para hablar de la obra del tranvillado A usted Fernando muchas gracias una pausa una pausa hacemos y tendremos más información gracias por habernos acompañado ingeniero A usted gracias